¿O será que se desbarataron todos para que la gente termine más enredada que nunca? Mira, ¿qué tal? Así de sencillo. Tenemos que, para escribir un manual de excusas, dado por los diferentes responsables de este pelote, desde que ya están circulando en las calles, hasta oír que la gente las está acaparando en sus casas como si fuera leche en polvo. Lo que sí creo es que en muy poco tiempo esta moneda se volverá polvo. Ya van para un mes con el mismito cuento. Así de sencillo. Gracias.